La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Centos. En esta ocasión nos encontramos en la sala de lectura Amparo Dávila de la Feria Nacional del Libro de Zacatecas. Vamos a estar conversando con Ricardo Chávez Castañeda, un exponente importante de la literatura infantil y juvenil del país. Vamos a hablar justo sobre este género, sobre esta beta importante de la literatura para niños y para jóvenes. Muchas gracias Ricardo por estar con nosotros y por aceptar la entrevista. Muchas gracias a ustedes por hacerla. Ricardo, nos gustaría primero, antes que cualquier otra cosa que nos contaras, cuánto tiempo tienes escribiendo para niños y cómo fue esa conversión. Porque sabemos que antes escribías para adultos, digamos ficciones para adultos y hubo una especie de viraje en tu carrera como escritor. No hay un viraje, hay un paralelismo. Yo empecé a escribir en 1987, empiezo a escribir literatura adulta. En 1991, por accidente, por 91 por accidente llego a la literatura infantil. Y desde entonces escribo paralelamente, o diría tripletamente, no sé cómo decir eso, literatura para jóvenes, para niños y para adultos. Fue un accidente escribir literatura infantil y desde que sucedió el accidente he tenido una relación ambigua con la literatura infantil. En 1991 estuve en Bacalar, en Quintana Roo, en Chetumal, en un pequeño pueblo. Me invitó a la Escuela de Escritores de la SOGEM para hacer un proyecto durante un mes a escribir allá. Yo estaba escribiendo una novela de esas terribles mías, una novela terrible. Y yo ya sabía, pero no sé por qué lo olvidé. O no sé, nunca me le di la real importancia de que ya nos habían organizado, a los escritorios que estábamos en ese momento ahí, una mesa de lectura, el cierre, donde iba a ir todo el pueblo, porque la Casa de la Cultura de Bacalar era como el centro de interés de toda la comunidad. Y cuando faltaban dos días me di cuenta de que yo no podía leerles lo que estaba escribiendo, porque era una mala manera de agradecer, contar una mala historia, o sea, una historia del mal. Y se me ocurrió que tenía dos días para escribir una historia. El primer día no se me ocurrió nada y entonces nada más quedaba un día. Y retomé una leyenda que tenían ahí. No voy a hacer el cuento largo, lo que hice fue retomar una leyenda que tenían ahí, usar a todas las personas que estaban ahí como personajes. Bacalar es el lugar de la historia. O sea, que lo que hice fue llevar a Bacalar al libro. Y a las niñas y a las mamás y todo, todas aparecieron en el libro. Entonces fue increíble la reacción para ellas. Claro, era de pronto se volvieron literatura. O sea, ese libro que a mí me gustó y fue como una manera de regalarles este agradecimiento por lo que ellos me habían ofrecido durante un mes, lo metí a un concurso y ganó el Premio Nacional de Novela al Filiq del 92, me parece, o 93. Y ahí yo fue cuando empecé a tener la relación ambigua, que es no voy a volver a escribir literatura infantil. ¿Por qué decía que no quería leer literatura infantil? ¿Por qué no quería escribir literatura infantil? Porque sentía que era demasiado fácil para mí y que iba a hacer trampa, que iba a engañar a los lectores escribiendo malas historias. Y ya cumplí la promesa hasta 1994 que dije, ¿y por qué nadie escribe sobre el miedo? Pero no historias de miedo, sino sobre el miedo de los niños. Y entonces dije, voy a escribir otro libro, solamente es el último libro, que ahora ya se llama Miedo al mundo de al lado, y era por eso para hablar sobre el miedo. Nunca más voy a volver a escribir literatura infantil. Dos años después dije, ¿por qué nadie escribe sobre el abuso sexual en los niños? Pero una historia para niños, no para adultos, no para los maestros, no para los papás, sino para los niños. Y entonces dije, voy a escribir un libro sobre el abuso para los niños. Y escribí La Valla. Desde entonces ha sido así. Siempre digo, nunca vuelvo a escribir literatura infantil o juvenil, salvo si logro escribir esta historia. Y siempre son historias terribles. Entonces mi literatura infantil y juvenil siempre es una literatura muy dura, muy complicada. Complicada no en la manera en que está escrita, sino complicada, porque yo hablo sobre lo que la gente no quiere oír. Entonces tengo historias sobre el suicidio, sobre el divorcio, sobre la pobreza, sobre el maltrato. Y lo increíble es que le vaya bien a esta literatura, a que la literatura sea leída. Gran pregunta de cómo es que Ricardo es leído con esas temáticas tan duras en la literatura infantil y juvenil. Para mí es una muestra de que el público, los niños y los adolescentes y los jóvenes, son un público mucho más complejo del que nosotros solemos pensar los adultos. Justo, entonces pensabas que ibas a engañar, pero en realidad terminaste siendo el engañado tú, porque el lector juvenil, el lector infantil, es un lector complicado, es un lector difícil, pues, de atraer. ¿Cuáles son, pues, estas características que tiene el lector infantil, el lector entre los adolescentes, jóvenes, que tú has identificado y que no es fácil, que es exigente, que es inteligente? Yo ni siquiera hablaría de los lectores, sino hablaría de las subjetividades, o de la psicología. Entonces yo diría, la subjetividad del niño es una subjetividad que estamos nosotros, los adultos, construyendo para convertirla en una subjetividad humana. Todavía no son humanos en ese sentido, de que no los hemos modelado desde nuestra época. Son una humanidad que podría encajarse en cualquier época. Lo que nosotros hacemos es construir seres humanos. Una de las maneras de construir seres humanos es con la literatura. Pero hay muchos más caminos que se van siguiendo al mismo tiempo. Entonces los escritores, cuando escribimos literatura infantil, lo que estamos haciendo es decidir qué humanidad pensamos que debe prevalecer. Yo escribo una literatura que lo que hace es cuestionar el mundo adulto en el que vivimos y al que estamos trayendo a los niños. Entonces para mí, mi literatura sería como ten cuidado porque este mundo no es lo que parece. Es mucho más complejo de lo que parece y es mucho más duro de lo que parece. Para mí la juventud, o sea, la subjetividad juvenil es la subjetividad ya convertida en humana. Ya lo construimos como seres humanos, pero todavía no han decidido si quieren ser esos que están viendo allá, que son sus papás, sus maestros, los adultos. Tienen una visión por eso tan crítica, porque al mismo tiempo que son humanos, al mismo tiempo no les gusta la humanidad que ven. Entonces yo cuando escribo literatura juvenil intento ponerme en su perspectiva. Ahí en lugar de darles el mundo como a los niños, el mundo que yo creo que tendrían que conocer, yo al revés trato de meterme en la subjetividad del adolescente para cuestionar nuestro mundo. Entonces intento, ya sea que los jóvenes vean cómo estamos construyendo niños o cómo hemos ya construido seres humanos que son los adultos y los ancianos y cuestionar nuestro mundo. En los dos diría que es un cuestionamiento. Lo que pasa es que en el de la niñez es un cuestionamiento de lo que ya existe y en el de la juventud es un cuestionamiento de lo que ellos propondrían que se podría crear y que de alguna manera cuestionan lo que existe también. Pero ellos a través de las subjetividades juveniles que creo, que construyo, que escribo son tratando de dar esa visión que nosotros no, los adultos no podemos ver porque nosotros ya nos acomodamos en este mundo. Eso se relaciona mucho, recuerdo una frase que el propio Villoro decía, Villoro, otro representante importante, amigo de otro representante importante de la literatura juvenil que es Francisco Hinojosa, que decía la literatura infantil es una especie de rama de la filosofía porque da, emite cuestionamientos e incentiva a la duda entre los jóvenes, entre los niños para decirles, pues el mundo es esto pero podría ser también de otra manera. Es muy interesante también pensarlo así, como una especie de rama de la filosofía. Eso es lo que estás ahorita exponiendo. Fíjate que entonces yo diría que incluso sería como una rama de la religión. Todo el arte es una rama de la religión o incluso diría que la religión es una rama del arte. Se puede invertir porque los dos tienen que ver con la creencia, la capacidad de creer y yo creo que la literatura es el contagio de la creencia. No una creencia en un ser divino sino una creencia en una humanidad distinta o en una manera distinta de ser un padre y un hijo, en una manera distinta de resolver un problema específico. Lo importante es que puedas creer que existe otra posibilidad y si crees, puedes crearla. Lo que hacemos los escritores sabemos que los cambios que vienen desde el arte son cambios a muy lento proceder pero sabemos que son muy importantes porque a la larga, aunque vayan muy lentamente dándose, a la larga son los que producen el cambio sustancial porque lo que hacemos los escritores o todos los artistas es contagiar la capacidad de creer en algo. Si vamos extendiendo esa capacidad de creer, entonces entre todos esos que creemos podemos empezar a crear y entonces sí, lo que era una especie de idea, ideología, se empieza a construir en una especie de materia, materialidad, en un mundo distinto. Entonces yo creo que en eso somos semejantes a la religión, lo que pasa es que la religión te obliga a creer en algo que ya existe y nosotros los artistas queremos creer en algo que todavía no existe. Que aún no existe o que está en potencia de ser. Hay un aspecto interesante que me gustaría preguntarte Ricardo, ya más o menos exponías qué es lo que escribes, qué historias estás contando, pero habría que pensar también en la literatura infantil no como pedagógica, no que enseña, sino más bien cuenta historias. Claro. ¿Y qué le estamos contando? ¿Qué tenemos que contarle a la juventud de hoy, del México de hoy, de los niños de hoy? Una coyuntura, un contexto complicadísimo que estamos viviendo en el país. ¿Y qué hace falta, pues, contarle a estos niños? No enseñarles, no con esta regla pedagógica, decir así tiene que ser, sino más bien contarles, no subordinar la imaginación, pues, a estos instrumentos pedagógicos. ¿Qué le cuentan hoy los escritores? ¿Qué le cuentan a la juventud, a los niños? ¿Qué necesitan? ¿Qué historias necesitan los niños hoy en día? Bueno, yo voy a dar mi perspectiva y yo tengo ya dos libros escritos que no he podido publicar porque justamente son difíciles y te diría dos o tres historias que todavía no escribo pero que voy a escribir y que nadie las va a querer publicar. Según yo, son las historias que tendríamos que contar. Ayer lo hablaba en la presentación y para mí dos temas fundamentales es la sexualidad masculina y la violencia masculina. Y entonces, yo tengo dos libros que tienen que ver con la sexualidad problemática, el incesto y el abuso de niños a niños, el abuso sexual de niños a niños o de jóvenes a jóvenes. Para mí, esas dos historias tienen que ser contadas. No nos cuesta mucho trabajo hablar de eso y no queremos hablar de eso. Entonces, yo diría, sí, se tienen que conocer esas historias porque eso es lo que permitiría otra vez el cambio. Si no contamos las historias y callamos, se siguen dando estos fenómenos, estas historias secretas, subterráneas. Y después, tengo otras historias que también tienen que ver con el mal, hablando muy maniqueamente y muy polarmente con el mal que viene de los niños. Porque normalmente, yo hablo sobre el mal que rodea a los niños, pero no el mal que surge de los niños. Y entonces, yo tendría, yo digo que yo tendría que contar esa historia, por ejemplo, del abuso entre los niños, el bullying. Se habla mucho de la víctima, pero no se habla del victimario. Nadie le da la voz al victimario porque no sabemos cómo hablar al victimario. Yo creo que se necesita un libro sobre el victimario. Y es una manera de hablarle a las víctimas y a los victimarios. Como tú dices, no es pedagógico, no tiene un afán didáctico, pero sí muestra una subjetividad con la cual los niños que lean o los jóvenes que lean esta historia van a poder o identificarse o empatizar o desconocerse. O decir, yo esa subjetividad preferiría no tenerla. Sí creo que tenemos que empezar a hablar de ciertas, yo hablo mucho en términos psicológicos, hablar de ciertas subjetividades que están surgiendo en este momento por la realidad mexicana y la realidad tan violenta. entonces el aprendizaje de la violencia que están teniendo los niños y los jóvenes, yo creo que la manera que podemos elaborarla es a través de la literatura porque los niños y los jóvenes están siendo expuestos a la violencia en bruto. Les cae a través de noticieros, periódicos, las noticias que escuchan, todo es en bruto. Lo que hace la literatura es elaborar para dar lo mismo aparentemente y no es lo mismo. lo que hacemos es tratar de conjurar en parte ese mal para que se pueda convertir en bien, convertirlo negativo en positivo. Entonces, por eso ya pierde un poco de sentido el tabú, la censura y la autocensura en la literatura infantil y juvenil porque ya no importa que nosotros censuremos, no importa que los escritorios nos autocensuremos o que los editores nos censuren o que haya alineamientos, la realidad está llegándoles a los niños y a los jóvenes por otros lugares. La literatura más bien tendría que aceptar el reto que es habla sobre esto que nadie quiera hablar porque esa es la única manera en que puedes ayudarles. De conjurar la custa. Ricardo, se nos termina el tiempo y me gustaría preguntarte sobre el reto de un final feliz. Pues, estamos a punto de terminar el programa y el propio también Juan Villoro hablaba de que es un reto bárbaro en la literatura infantil, juvenil, escribir no el colorín colorado pero un final feliz en donde los personajes de la historia merecen la felicidad. O sea, hablar de que hay mundos posibles, de que no todo está perdido, pues, entonces, justo hablar de ese reto del final feliz, de cómo a un niño no le puedes desde el inicio y a lo mejor sí, pero no de cierta manera, pues, ¿no? Ese reto del final feliz de decir es posible todavía cambiar. Yo le llamaría de otra manera y le llamaría el reto de la esperanza y le cambio el nombre porque no está en el final, ¿no? Y entonces, al revés, mis historias siempre terminan de una manera muy rara. Yo creo que no hay que dar finales felices ni siquiera a los niños porque es de una manera de decirles ya puedes darte la vuelta y se acabó, el problema se quedó en el libro y yo creo que no. Yo digo que justamente si tú hablas de este tipo o estas historias que yo hablo no se terminan cuando se acabe el libro, en realidad están fuera, ¿no? Sin duda. Y entonces, lo que yo sí tengo que hacer es darle una esperanza al lector y yo digo que para mí cada quien tendrá su manera de generar las esperanzas. Mi manera es muy difícil, muy rara, no hay una regla, no hay una una receta. Lo que yo hago es, yo digo que cuando yo escribo yo creo arena movediza, es como, esa es para mí la metáfora. Ricardo inventa una arena movediza porque voy a hablar de incesto, de abuso, de divorcio, temas que preferiríamos que no existieran en la realidad pero existen y ahí está. Entonces, yo creo esa arena movediza y el primero que se va a meter en la arena movediza soy yo. Entonces, de verdad, yo me voy a meter y ¿qué va a pasar? Me voy a hundir como nos hundimos en la arena movediza. La ventaja de la arena movediza es que te permite hundirte lentamente contra el agua. El agua te hundirías inmediatamente y no te daría tiempo de nada. Mientras me voy hundiendo en la arena movediza que es estar escribiendo y yo estoy viendo lo que me pueda ofrecer la historia como una posibilidad de esperanza. Nadie me dice que voy a encontrar la esperanza. Yo escribo libros donde me ahogo. No vi nada. Claro que entonces llega el dilema ético de los publico o no los publico porque lo que creé fue la arena movediza donde los lectores se van a ahogar. Hay libros donde yo veo la esperanza y es como si se detuviera el hundimiento. Yo escribo yo trato de subrayar eso que vi para que los lectores cuando se están hundiendo se detengan también. Eso para mí es la esperanza y eso es lo que yo tendría que dar. No hay finales felices no hay más que esa salida. Una posibilidad lo que tú decías otros mundos otras posibilidades pero no siempre llego y lo que sí no puedo es trampear. Por eso no me gusta lo del final feliz porque parece como yo sé que no es así pero parece como un as de bajo la manga y no es cierto. El final tiene que surgir de la historia. Justo y también no es como que por un encantamiento alguien es feliz sino más bien conquista su felicidad. En esas arenas movedizas se da cuenta que se está hundiendo y por lo tanto trata de buscar la manera de salir y conquistar justo esa... Y yo le llamaría conquistar la esperanza no conquistar la felicidad porque este México de ahora no da para conquistar la felicidad es para conquistar la esperanza. ¿Cómo vamos a salir de él? No podemos estar felices aquí aunque la jornada hizo una encuesta hace como un año y el 99% no, 90% de los mexicanos están felices. Para mí habla de la capacidad que tenemos los mexicanos de adaptarnos a cualquier cosa. Somos un pueblo cómodo nos acomodamos está bien nos ayuda a sobrevivir pero no está tan bien. Sí, los más infelices eran los más ricos justamente en Francia y demás. pero bueno Ricardo muchísimas gracias por la entrevista y ojalá esperemos vernos pronto también. Claro que sí muchísimas gracias. Gracias gracias también a ustedes y nos vemos en la próxima emisión de Centros. La Jornada Zacatecas TV Un espacio de libertad Gracias.